Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¡Transformación lista! ¡Sí! De acuerdo. Demuestren lo que tienen. De acuerdo. ¡Ahora ustedes! Muy bien, mi turno. ¡Estoy volando! ¡Miren! ¡Yo también! ¡Que tengan un buen viaje! No te preocupes. ¿Todos listos? ¡Sí! Entonces, ¡vamos! La aventura espacial de Tayo, parte 1. Hannah y los pequeños autobuses están afuera del taller mecánico por la noche. ¿Y cuándo va a venir? ¡Qué extraño! ¡Estoy en casa! ¿Qué hacen afuera? ¡Hola, Tayo! Esperamos la lluvia de meteoritos de esta noche. Hemos esperado por mucho tiempo y todavía nada. ¿Una lluvia de meteoritos? ¡Tayo! ¡Princesa Rey! ¡Me voy a la cama! ¡Estoy cansado! ¡Yo también! Ya es muy tarde. Deberíamos irnos todos a dormir. ¡Está bien! ¡Tayo! 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 ¡Ayúdame, Tayo! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa, Tayo? Amigos, ¿oyeron eso? ¡Alguien me llamó por mi nombre! No oímos nada. Debes haber estado soñando. Es extraño. Estoy seguro de haber oído algo. Oigan, chicos, miren. ¡Eso es el medio lindo! ¡Es enorme! ¡Y parece que se dirige hacia nosotros! ¡Nosotros! ¿Qué pasó? ¡Vamos a ver! Aquí no hay nada. Pero lo vimos caer por aquí. ¡Tayo! ¡Princesa Day! ¡Tayo! He sido secuestrada por Bully. ¿Secuestrada? Eres el único que puede ayudarme. Por favor, sálvame. ¡Por supuesto que sí! ¿Dónde estás? Estoy cruzando la constelación Río de Plata. ¿La constelación Río de Plata? El trébol que tienes a tu lado te ayudará a encontrar el camino. ¡Oh! 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 ¡Date prisa, Tayo! ¡Encuentra la constelación! ¡Oh! ¡Oh! ¡Princesa Rey! ¿Qué pasó, Tayo? ¡Oh! ¿Piratas espaciales? ¡Sí! ¡Debemos ir a salvarla ahora! ¡Sí! ¡No! ¡Ustedes quédense aquí! ¡Yo iré a salvarla! ¡No quiero ponerlos en peligro! ¡No puedes ir tú solo! ¡Todos iremos a ayudarte! ¡Sí! ¡Después de todo somos tus amigos! ¡Claro que sí! ¡Amigos! ¡De acuerdo! ¡Entonces vamos a salvar a la princesa! ¡Está bien! ¿Pero cómo llegaremos al espacio exterior? ¡Oh! ¡Cierto! ¡Déjenme a mí! ¡Hana! ¡Sé exactamente qué necesitan! ¡Transformación lista! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Demuestren lo que tienen! ¡De acuerdo! ¡Ahora ustedes! ¡Muy bien! ¡Mi turno! ¡Estoy volando! ¡Miren! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Que tengan un buen viaje! ¡No te preocupes! ¿Todos listos? ¡Sí! ¡Entonces vamos! ¡Vamos! ¡Yumi! ¡Vaya! ¡Estamos en el espacio exterior! ¡Así que este es el espacio exterior! ¡Es hermoso! ¡Bien! ¡Encontremos la constelación Río de Plata! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Roggy! ¡Para! ¡No estamos aquí para jugar! ¡Ese es Rocky! ¡Roggy! ¡Roggy! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Meteoritos! ¡Roggy! ¡No puedes estar por tu cuenta! ¡Pero miren! ¡Hay meteoritos! ¡Meteoritos! ¡Se parecen a... ¡Naves espaciales! ¡Realmente! ¡Vamos a ver! ¡Roggy! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Oye! ¡Basta! ¡Te atrapé! ¡Tota toga! ¿Qué sucede? ¡Parece que la nave espacial roja está siendo gusana! ¡Entonces vamos a ayudarlo! ¡Pero cómo! ¡Oigan, chicos! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡No intentes escapar! ¡Ahora serás el sirviente del Capitán Bully! ¡Ete parece ahora mismo! ¡No pueden intimidar a otra nave espacial! ¡Déjenlo ir ahora! ¿No sabes quiénes somos? ¡Somos leales al Capitán Bully! ¿Los piratas espaciales secuestraron a la princesa? ¡Entonces no los dejaremos ir! ¡Vamos, cobardes! ¡Vengan y atrápennos! ¡Cómo se atreven! ¡Sí! ¡Ataquen! ¡Oh, cobardes! ¡Oh, cobardes! ¡Oh, cobardes! Oye tú! ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Sh! ¡Estamos aquí para ayudarte! ¡Ven con nosotros! ¡Ah, esos miedosos! ¡Ahora los tenemos! ¿Qué fue esto? ¡Es un arma nueva! ¿Por qué tú? ¡Muy bien, Rocky! ¡Es hora de la acción! ¡Ve por ahí! ¡Te atraparé! ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Lo hicimos! ¡Gracias por ayudarme! Hubiera estado en grandes problemas si no fuera por ustedes. No fue ningún problema. Me llamo Quick. Gusto en conocerlos. Oye, Quick, ¿sabes dónde está la constelación Río de Plata? ¿La constelación Río de Plata? ¡Por supuesto! ¿Por qué desean saberlo? Estamos buscando el planeta de Bully y escuché que está al otro lado de la constelación Río de Plata. ¿El planeta Bully? ¡No pueden ir allá! ¡Se los atrapa Bully y les hará cosas terribles! ¡No pueden ir allá! ¡Pero tenemos que salvar a la princesa! ¡Por favor, dinos dónde está la constelación Río de Plata! Está bien, los llevaré allí. ¿Ah? ¿Lo harás? Ustedes salvaron mi vida, así que me gustaría ayudarlos también. ¡Gracias, Quick! Muy bien, entonces vamos a Río de Plata. ¡Vamos! Los pequeños autobuses volaban acompañados de Quick para encontrar la constelación Río de Plata. ¡Vaya! ¡Es tan hermoso! ¡Es increíble! Pero, ¿cómo podemos atravesarlo? ¡Nos tomará años cruzarlo! ¡No se preocupen! ¡Me sé el camino! ¿Lo sabes? ¡Allí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos que engancharnos al tren! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Agápense! ¡Gunny! ¡Listo! ¡Bien! ¡Agárrense! ¡Llegamos! ¡Esa fue toda una aventura! ¡Tayo! ¡Ese es! ¿Ese es el planeta Bully? ¡Pero se ve aterrador! ¡Sí! ¡Tayo! ¡Tú que el comandante está brillando! ¡Eso significa... ¡Que la princesa Rí está aquí! ¡Mmm! Con la ayuda de Quick, los autobuses han encontrado el planeta Bully. ¿Podrán salvar a la princesa Rí? ¡Princesa! ¡Ya vamos! Con la ayuda de su nuevo amigo, Quick, Tayo y los pequeños autobuses han encontrado el planeta Bully, donde se encuentra cautiva la princesa Rí. ¿Serán los pequeños autobuses capaces de rescatar a la princesa? ¡Princesa! ¡Ya vamos! La aventura espacial de Tayo, segunda parte. ¡Este pasadizo secreto nos llevará adentro! ¡La princesa probablemente esté encerrada en el sótano! ¡Oh, bueno! ¡Entonces entremos! ¡Espera! ¡Nos atraparán si vamos todos de una vez! ¡Esperen aquí, ¿de acuerdo? ¡Tayo y yo iremos! ¿Solo ustedes dos? ¡No lo sé! ¡No te preocupes, Lani! ¡Vamos a llegar hasta la princesa de manera segura! ¡Listo, Quick! ¡Listo! ¡Tengan cuidado, Tayo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quick! ¿A dónde vamos ahora? Estoy seguro de que hay una puerta por aquí en alguna parte. ¡Ahí está! ¡La puerta de la prisión! ¿Así que la princesa está ahí? ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Estuvo cerca! ¡Está bien! ¡Podemos ir ahora! ¡Esta es la puerta! Bien, estaré aquí afuera vigilando. Sigue y salva a la princesa. Bien, regresaré, Quick. Muy bien. ¡Tayo! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Princesa Rey! ¡Tayo! ¿Estás bien, princesa? ¡Tayo, viniste! Te lo agradezco mucho. Tenemos que salir de aquí. ¡Entra! Está bien. ¡Oh, no! ¡La puerta se cerró! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Holly! ¡Te tengo ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Te engañé! ¡Has caído en mi trampa! ¿Tu trampa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quick! ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Tayo, pero no tenía elección. ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Ah! ¿Qué pasó con mis amigos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Te refieres a estos? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nadie puede ayudarte ahora! ¡Soldados! ¡Sí, capitán! También arrojen al miedoso a la cárcel. ¿Qué? ¡P-p-p-pero lo prometiste! ¿Prometer? ¡No sé de lo que estás hablando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, se escapa! ¡Déjalo! ¡Ese miedoso no hará nada! ¡Ya tengo lo que quería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Lo siento, Tayo. Te puse a ti y a tus amigos en peligro. ¡No es tu culpa, princesa! ¡Quick es un traidor! ¡Quick no es un traidor! ¿Ah? ¡Quick no es malo! ¡Todo es mi culpa! ¿Qué quieres decir? ¡Quick solo quería salvarme! ¿Salvarte? ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! Soy amigo de Quick, Noah. ¡Bulli prometió dejarme ir si Quick los traía hasta aquí! ¡Pero rompió su promesa! ¡Ah! 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 Así que eso es lo que pasó! ¿Aquí que eso ocurrió? ¡Ah! Lo siento mucho. Y Quick también. Está bien. Ahora tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. Sí, pero no hay forma de hacerlo sin ser atrapados. No hay. A menos que seamos invisibles. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Ah! ¡Tendremos que ser invisibles! ¿Qué? ¿Cómo hacemos eso? Tayo, ¿aún tienes la calcomanía del trébol? ¿La etiqueta? ¡Sí! ¡Genial! Esto es. Con esta calcomanía podremos ser invisibles por un corto tiempo. ¡Vaya! ¿De verdad? ¡No es posible! ¡Rupri! ¡Rupi D! ¡Rupri! ¡Dú! ¡Vaya! ¡Está desapareciendo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Esto es increíble! Noa, necesitamos tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¡Ayuda! ¿Qué te sucede? La princesa y Tayo han escapado. ¡Es cierto! ¿A dónde fueron? Ahora, Tayo. ¡Vámonos! Está bien. Ahora estoy en un gran problema. ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Eh? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Deténganse ahí! ¡Gracias, amigos! ¡Vamos, princesa! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡La princesa y el autobús! ¡Escapan! ¡Atrápenlo! 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 ¡Por aquí! ¡Deténganse ahí! ¡Ahí está la puerta! ¡Se está cerrando! ¡No! 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 ¡Sujétate! ¡No! 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 ¡Chupi! ¡Lo hicimos! ¡Bravo! ¡Bravo, Tayo! ¡Gracias! ¡Eso fue impresionante! ¡No fue nada! Ahora vamos a ir a buscar a nuestros amigos. ¡No me creo! ¡Ah! ¡Ah! Tayo, el pequeño autobús. ¿Cómo se atreven a escapar? ¡No pueden escapar de mí! ¡Sí! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Es tu última oportunidad! ¡Sí! ¡Entrega a la princesa! ¡Y voy a dejar que tú y tus amigos se vayan! ¡De ninguna manera! ¡Nunca lo haremos! ¡Muy bien! ¡Entonces, soldados! ¡Apresen a los tres! ¡Sí, señor! ¡Esperen! ¡Tayo! ¡Déjame salir! ¡Princesa Rey! ¡Todo es mi culpa! ¡Déjame salir! ¡No, princesa! ¡Piensa en tus amigos! ¡Pero... ¡Es la única manera de salvarlos! ¡Vamos! Ahora, recuerda tu promesa. ¡Por supuesto! ¡De acuerdo! ¡Princesa Rey! ¡Ahora, dejas a yo ir! ¡Necios! ¡Capturen a esos dos de inmediato! ¿Qué? ¡No! ¡Prometiste que los dejarías! ¿Cuándo hice eso? ¡Esto se acabó! ¡Hola, amigos! ¡Alto ahí, villanos! ¡Como llegaron aquí! ¡Cayo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Cómo lograron salir? ¡Quick nos sacó y trajo los tréboles aquí para ayudarnos! ¡Christ Alle! ¡Vaya! ¡Vaya, Wink! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Hurra! ¡Lo tenemos! ¿Cómo se atreven? ¡No se queden allí! ¡Atrápenlos ahora! ¿A dónde se fueron todos? ¡Yo solo puedo con todos ustedes! ¡No tenemos miedo! ¡Así pues, luchemos! ¡Hasta una próxima vez! Gracias a todos. No hay problema. Nos gustó ayudar. Amigos, siento haberlos engañado. Está bien, Quick. ¡Al final los salvaste! Ustedes. Princesa Rey, nos vamos a casa ahora. Gracias a todos de nuevo. ¡Buen regreso a casa! ¡Lo haremos! ¡Adiós! Y... ¡Nos vamos! ¿No estás contento ahora que nos reencontramos? Sí... ¡Gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sucede? ¡Nos hemos quedado sin combustible! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa, muchachos? ¿Princesa Rey? ¿Princesa Rey? ¿Princesa Rey? ¡Aaah! ¿Princesa Rey? ¡Aaah! ¿Qué? ¿Acaso tuvieron el mismo sueño? ¿Sueño? ¿Cómo podríamos tener el mismo sueño? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Es hora de levantarse y prepararse para el trabajo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡De acuerdo! ¡Vamos, amigos! ¡Espera, Rogi! Los valientes pequeños autobuses rescataron a la princesa Rey. ¿Pero fue todo solo un sueño? Héroes de la ciudad, Tayo y Duri. Los autobuses están viendo televisión juntos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bájame! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Detente ahí! ¡Sí! ¡Es Fireball! ¡Toma esto! ¡Rayo de disparo! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Garra de fuego! ¡Genial! ¡Gracias, Fireball! ¿Te encuentras bien? ¡Ah! ¡Creíste! ¿Qué te dejaríamos ir tan fácil? ¡Cielos! ¡Ayúdame, Firebird! ¡Descuida! ¡Turbina cohete activada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡El Firebird! ¡Rayo Laser! ¡Ayúdame, sido malo! ¡Lamento, han sido malo! Llámenos siempre que necesiten ayuda. ¡Eso fue real! ¡Eso fue grandioso! ¡Ah! ¡Tayo y Dury se impresionan con los superhéroes de la televisión! ¡Toma eso, Basiang! ¡Fireball, sin duda, es el mejor! ¿Qué voy a hacer? ¡Mi pinza! ¡Oh, no! ¡Te ayudaré! ¡Bola de fuego! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Duri! ¡No vengas para acá! ¡Rayo láser! ¡Fireball siempre es grandioso! ¡Tayo, ayúdanos! ¡Duri, sube ahora! ¡Gracias, Tayo! ¡Muy bien! ¡Ya nos vamos! ¡Estamos a salvo! ¡Gracias, Duri y Tayo! ¡No tienes que agradecer! ¡Llámame siempre que necesites ayuda! ¡Ah, ya sé! ¡Ustedes dos son como Fireball y Firebird! ¡Fireball! ¿Fireball? ¿Lo somos? ¡Guau! ¿Por qué Tayo está tan retrasado? ¡Oigan, miren! ¡Somos los héroes de la ciudad! ¡Fire Tayo! ¡Fire Turi! ¡Llámenos cuando necesiten ayuda! ¿Qué? ¿Héroes de la ciudad? ¿Qué opinan? ¿No nos vemos bien? ¡Y tenemos estas geniales armas también! ¡Rayo, Lazo! ¡Toma esto! ¡Bola de fuego! ¡Ay, qué frío! ¿Qué están haciendo? ¡Lo siento! ¡No fue mi intención dispararte! ¡Qué es eso! ¡Graciosos! ¿Qué? ¿Se están burlando de nosotros? ¡No aparecen ningunos superhéroes! ¿Cómo salvarán a la gente con toda esa basura? ¡Sí podemos! ¡Escuchen! ¡Seremos grandiosos! ¡Ya verán! ¡Speed, Shine! ¡Se burlaron de nosotros! ¡Descuida, Tayo! ¡Cuando estemos en una misión, sabrán quiénes somos! ¡Así es! ¡Vamos a buscar a quién ayudar! ¡Ayudamos con lo que sea! ¡Tayo y Duri buscan a quien puedan necesitar de su heroico servicio! ¡No, gracias! ¡Yo soy Fire Tayo y te ayudaré en lo que sea! ¿Ah, sí? ¿Qué puedes hacer? ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Turbina cohete activada! ¡Perdí mi peluca! ¡Oh, no! ¡Yo lo siento! Solo logré que la gente se enojara conmigo ¡Ay, lo sé! ¡Tayo! ¡Escuché que ustedes brindan ayuda! ¡Por supuesto! ¡Dino lo que sea! ¡Pueden ayudarnos, ¿cierto? ¡Yoohoo! ¡Nuestra primera misión! ¡Turbina cohete activada! ¡Oh, se siente bien! ¡Era muy difícil trabajar con este calo! ¡Nos salvaron! ¡Ja, ja, ja! Duri, ¿quieres arrojarnos agua? ¡Es genial! ¡Oh, qué refrescante! ¿Qué es esto? ¡Fireball tiene misiones geniales! ¡Oh! ¡Somos los héroes de la ciudad! ¡Ayudamos con lo que sea! ¡Oigan, chicos! ¿Me ayudarían? ¡Por supuesto! Voy camino a una importante entrevista, pero mi corbata se manchó. ¿Pueden lavarla por mí? ¿Aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que alguien me ayude! ¡Oye! ¡Sucede algo! ¡Entonces vamos! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Quítenme esa hoja de ahí! Estoy a mitad de mi examen de manejo y no puedo concentrarme. ¿Ah? ¡Listo! Ya estás bien, ¿cierto? Sí, está mejor. Se los agradezco. ¡Sí! ¡No hay de qué! ¡Ah! Solo hubo misiones triviales. ¡Ah! ¿Acaso no hay algo serio que podamos hacer? ¡Esme! Ustedes son quienes ayudan a la gente, ¿cierto? ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo somos! ¡Bien! ¡Es algo muy importante! ¡Y necesito que me ayuden! ¿En serio? ¡Esto sí suena a algo importante! ¡Rayo lase! ¡Guau! ¡Qué brillante! Quería practicar de noche también para el campeonato que viene, pero estaba oscuro para hacerlo. ¡Ah! ¿En serio? Entonces, ¿comenzamos? ¿Qué clase de misión importante es esta? ¡Auch! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Duri! ¡Hagamos algunos actos heroicos hoy! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¿Se dicen héroes de la ciudad? ¿Qué obras han hecho? ¡No creo que hayan hecho ninguna! ¡Claro que sí! ¡Nos ocupamos todo el día de ayer! ¡Es verdad! ¿Ah, sí? ¿Entonces qué hicieron? Refrescamos a todo el equipo pesado y ayudamos en una práctica deportiva. ¡Y lavamos una corbata! ¡Y quitamos una hoja atorada en un auto! ¡Ja! ¿Es todo? A un héroe debería al menos hacer eso. ¡Oh! ¡Fireball! Próximo episodio, en busca de la princesa perdida. ¡Hora de irnos, Firebird! ¿Ven? Eso es lo que hace un verdadero héroe. Cielos, eso lo sé. ¡Oh! ¡Tayo! ¡Duri! ¡Desapareció mi princesa! ¡Encuentren a mi princesa! ¿Una princesa? ¡Muy bien! ¡Vamos para allá! ¿Lo ven? ¡También somos héroes! ¡Disculpen! ¡Estamos ocupados! ¡Ah! ¡Vámonos! Hay algo extraño. ¿Qué? ¿Un gato? ¡Sí! ¡Esta es una fotografía de ella! ¡Encuéntrenla, por favor! ¡Oh! ¡Creí que era una verdadera princesa! ¿Era el nombre de un gato? ¡Tayo! ¡Pienso que esta misión es heroica! ¡Sí! ¡Debemos encontrar a esta princesa! ¡Descuida! ¡La encontraremos! ¡En serio! ¡Gracias! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¿Dónde crees que esté princesa? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa no es princesa! ¡Aquí la vi! ¡Sigamos ese auto! ¡Fire Duty! ¡Listo para trabajar! ¡Fire Tayo! ¡Listo para trabajar! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Detente ahí! ¡Cuidado! ¡No sabes que así! ¡Oigan! ¡Aquí la auto! ¡Disculpe! ¡Violación del tránsito! ¡Auto de enfrente! ¡Deténgase! ¡Lo tenemos! ¿Qué ocurre aquí? ¡Sabemos que se llevó al menino! ¡Devuélvalo! ¿Un gato? ¡Ah! ¡Estás hablando de esto! ¡Es... ¡Uepilpa! ¡Gayo! ¡Se pasaron la luz roja! ¡Sí! ¿Por qué hiciste eso? Bueno, de hecho creímos que traían al gato perdido y veníamos siguiéndolos ¡Miau! ¿No es esa princesa? ¡Miau! ¡Es el gato que estaban buscando! ¿Cómo lo encontraste? Hubo un reporte Es lo que se supone que debemos hacer ¿Y por qué la estaban buscando ustedes? ¡Oh! Bueno... La llevaremos a casa ahora, así que ya pueden irse, chicos Está bien... ¡Oh! Al final, Tayo y Duri deciden dejar de jugar al héroe Eh... No somos Fireball Tampoco Firebird No todos pueden ser héroes, supongo Es cierto ¡Hola, Tayo! ¡Ustedes! ¡Oh! Tayo, Duri, gracias a su ayuda, pasé mi entrevista Y yo gané medalla de oro en el campeonato ¿En serio? ¡Felicitaciones! ¡Oh! ¡Hola! ¿Tú no eres el auto de ayer? Pasé mi examen de manejo Y fue gracias a ustedes que me ayudaron a quitar esa hoja ¡Guau! ¡Es grandioso! ¿Qué cos? ¡Max! Tengo algo que quiero mostrarles ¿Quieren venir? ¡Guau! Miren, el edificio donde estuvimos trabajando está hermosamente terminado Si no nos hubieran refrescado, no hubiéramos terminado Ah, sí, hacía demasiado calor entonces Pensé que habíamos hecho cosas triviales ¿Esto fue gracias a nosotros? No fue un trabajo trivial Nos ayudaron mucho ¡Ustedes son nuestros héroes! ¿Sus héroes? Pero claro Llámenos cuando necesiten ayuda Tayo y Duri tal vez hicieron cosas sencillas, pero fueron de gran ayuda para todos ¡Sigan con ese buen trabajo!